Música 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 Todos tenemos familiares en el Yuma A todos nuestros familiares en el Yuma y a todos los que no son lluvias que estamos aquí, felicidades. Mira, no entiendo nada, yo no entiendo nada. Esto es Miami, te he puesto en La Habana, camina. No entiendo nada, los juduti en Lima, se está en Miami, boquita, muestra en La Habana, repítelo. No entiendo nada, los juduti en Lima, se está en Miami, muestra en La Habana. Salgo de una discoteca, con la gente despedao, me centro con mil títicos, que ahora vive en el cantao. La gente de Jalladía, que está todo arrebatado, unos vienen de la vía y otros son de Marianao. No entiendo nada, camina, mi juduti, me quiera que sea. No entiendo nada, me encuentro en Miami, muestra en La Habana. Venga, mira, me junté con un apetito, sí, que ahora es de Miami Beach, pero hace nada se va a dar, que para ver lo oír. Uno me dice que no, otro me dice que sí, y yo digo, ¿cómo es esto? Si es lo mismo, Miami aquí, no entiendo nada, camina, no entiendo nada, no entiendo nada. No entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada. Espérame, la gente de la calle 8, con sedento carnaval, quieren ir para Bayam, para policía royal, vamos niños los cubanos, los de allá con los de aquí, instalando un mismo window, rondo del en el mismo chiqui. Si, venga, mi juduti, te trajo, venga, yo me encuentro en Miami, puesta en La Habana, puesta en La Habana, puesta en Lama, puesta en Total, puesta en Total. Venga, niña, puesta en Miami, puesta en Miami, puesta en la Habana, puesta en La Habana, puesta en la Habana. ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!